Lucio cumplió 16, en el liceo le va muy mal Ya no quiere estudiar, la profe lo tinta de criminal Anda con su yunta, no tiene cuidado con quien se junta Y además todos saben de su problema de conducta Vendió su Play 3, para comprarse una pistola Quiere hacer en vida real lo que jugaba en la consola Cada fin de semana sale al centro a robar pin Hay post tecno marín, todos los días llega con un botín En la esquina donde vive Lucio, la sustancia vende Su territorio defiende, al parecer nada le asusta Y resulta, que a la policía paga una multa Así su expediente oculta, y queda exento de la culpa Tiene un metal, el cual quiere utilizar Con un fulano etal, que a Lucio le debe dinero Lo busca en el guero, lo consigue, se acerca sin miedo Le dispara el pecho, y allá cayó el primero Y Lucio desde que mató al primero, debe estar consciente Que no se puede salir Que ahora es un delincuente y está destinado a muerte Sus pasos deben medir Y Lucio desde que mató al primero, debe estar consciente Que no se puede salir Que ahora es un delincuente y está destinado a muerte Lucio cumplió 17 Hay del que no lo respete Si ha matado a más de 20, de los 20 no fue pete No quieren ser su enemigo, saben que no les compete Y además es popular por los delitos que comete Lucio tiene la mente puesta en los negocios Ahora gana dinero sucio y elige bien a sus socios Gracias al ocio y a los vicios de la gente Gana diariamente lo que otros ganan mensualmente Ha pegado tres atracos, dos joyerías y un banco Se ha convertido en el blanco principal de cada paco Sus enemigos le huyen, saben que la distribuyen Y los que atentan contra Lucio al sucio no se les cabullen Con nadie se compadece y es que toparse con ese Peor que ver enmascarado a Jason en un viernes 13 Si de su confianza abusan, Lucio no duda y la usa Eso es lo que ha demostrado cuando un enemigo se cruza Y Lucio desde que mató al primero, debe estar consciente Que no se puede salir Que ahora es un delincuente y está destinado a muerte Sus pasos debe medir Y Lucio desde que mató al primero, debe estar consciente Que no se puede salir Que ahora es un delincuente y está destinado a muerte Lucio cumple 18, ya está saliendo como una chama Cree que por su fama en la primera cita irá a la cama La trata como una dama, le da lujos y placeres La misma rutina que le aplica a todas las mujeres que la quiere Le habla bello, con besitos en el cuello Mientras que conduce dulcemente toca su cabello Al parecer el plan de Lucio estaba saliendo bien Y al final de la noche terminaron en un hotel Abre la botella, Lucio presume de su fortuna No había duda alguna, esa noche sería como ninguna Invita a la chica a tomar un baño de espuma Y ella acepta con la condición de que Lucio consuma Lucio camina a la cama, preparado para el sexo Apaga las luces y ella lo seduce beso tras beso Pero repentinamente lo empuja, se le aleja Agarra la pistola y le dispara el arma entre las cejas Y es que la chama estaba cobrando venganza Hizo con sus manos lo que no hacía la ley Pues ella era la hermana de aquel fulano Que Lucio mató cuando tenía dieciséis La vida de Lucio Todo killer tiene su talón de aquiles Todo killer tiene su talón de aquiles Feelings El disco Negatus Rap Feelings ¡Suscríbete al canal!